Bien, como la audiencia ha podido ver, este es un panorama general, podremos decir disímbolo de una serie de líneas de investigación que se llevaron a cabo en institución, pero que todas inciden en el estudio, tanto básico, clínico, epidemiológico y en esta última presentación de lo que ahora llamamos medicina de traslación, para poder entender mejor estas enfermedades y para poder tener un conocimiento más completo sobre cómo abordarlas, cómo prevenirlas y cómo tratarlas. Tenemos algunos minutos para preguntas y comentarios, si en la audiencia tuvieran alguna pregunta o algún comentario que hacer, están los micrófonos abiertos. Buenas noches y, primero que nada, felicitarlos por este simposio tan impresionantemente enriquecedor. Y, doctor Pellicer, yo quisiera preguntarle, ¿no hay nada más enigmático y difícil de evaluar que la intensidad del dolor? Bueno, existe la posibilidad de poder evaluar fisiológicamente la intensidad, porque, bueno, sabemos que el potencial de acción se desencadena a X número de milivolts de estímulo y es igual en todos los nervios, pero la manifestación del dolor, que sabemos que tiene una gran carga de tipo social y educativa, es diferente. Pero con estos estudios se podrá evaluar realmente la intensidad del dolor. Y, segundo, ¿se podrá transmitir esta sensación? Hace muchos años leía yo algunos estudios en donde se conectaron los cerebros de perros y se le provocaba dolor a uno de los perros para ver si reaccionaba el área del dolor del otro perro. O sea, las supuestas áreas de dolor estaban registradas, se conectaban en los perros las áreas de dolor y a uno de los perros se le provocaba el dolor para ver si en el otro se podía registrar y no se logró, pues, en este estilo. Entonces, esa era mi pregunta, estas dos preguntas. Muchas gracias. Bueno, efectivamente esto nos da una herramienta muy poderosa porque tiene las dos esferas, la parte emotiva y la parte subjetiva del dolor y hay el factor del estoicismo, por ejemplo, que lo hemos estudiado cuando en varios años se someten a una prueba de dolor. Si hay alguien al lado de él, tienden a aumentar los tiempos de evitación y un dolor que sí se asocian. Pero efectivamente tiene que haber un mecanismo en el cual sea fisiológico y sea independiente de estos factores sociales, cognitivos y culturales. Esta es una de las herramientas. Por el tiempo, por la olvidada del tiempo, no lo pasé, pero nosotros mismos, si bajábamos la intensidad de la anestesia en el animal a punto 5, los boxeles que se activan por el bol se incrementaban hasta 3 o 4 veces. Entonces, sí es posible hoy en día no tan solo saber si le duele más, sino inclusive cuantificar. Y la segunda parte era sobre la transmisión. Efectivamente, aquí más bien no hay una transmisión moral o así, pero tenemos las neuronas en espejo. Y entonces las neuronas en espejo nos transmiten el dolor del otro y hace que yo perciba el dolor del otro y se activen las mismas zonas que el que estás teniendo dolor simplemente con solo verle la cara. Estos son estudios que ha realizado Isolati por las neuronas en espejo y especialmente hay dos o tres grupos que han desarrollado los modelos del dolor del otro. Adelante. Gracias por la oportunidad de escucharlos y por saber que existe el Instituto Nacional de Psiquiatría que puede analizar desde filosófica, social, neuroimagenológicamente y farmacológicamente, trastornos o la conducta mental, la conducta humana. Una pregunta a cada uno de ustedes, mero filosóficamente. ¿Creen que, cree doctor, que existe una sociedad alexitímica o precursora de la anedonia? Es la primera pregunta. Segunda pregunta al doctor Pellicer. Si se prende el área tecmetal mesencefálica, que es fundamentalmente productora de dopamina, eso es sorprendente porque quiere decir que es causa o efecto. Esa es la segunda pregunta. La tercera pregunta a la doctora Marielena Merida. Entonces quiere decir que controlar las drogas ciertamente, si es un factor que puede favorecer o prevenir que una persona que tuvo el contacto con una sustancia pueda repetir el contacto. Entonces esto de la liberación de las sustancias psicoactivas, pues no está tan bien, ¿no? O sea, y la última pregunta. Bueno, está muy interesante respecto a esquizofrenia y los canales de calcio. Pero bueno, tomaron neuronas dopaminérgicas de la pituitaria. Esto podría ser de gran utilidad como biomarcador en Parkinson. O sea, el inicio de esto como biomarcador es que, ustedes saben, en medicina muchos de los diagnósticos son clínicos y nos quedamos a veces en la rayita. O sea, eso no es, se parece o no se parece. Nuevamente, muchas gracias por su respuesta. Yo contesto a su pregunta primera, muy interesante su pregunta. Si hay una sociedad legítmica, lo que la legítmica es la incapacidad de tener palabras para expresar estados internos. Puede ser que debido a una incapacidad de un léxico adecuado, la persona no sepa finalmente transmitir su prioridad. Y eso podemos verlo en personas de un nivel cultural muy bajo que no tienen una riqueza conceptual como para poder hablar de su yo interno. Entonces, la cultura finalmente tendría una función terapéutica cuando le brinda al sujeto la posibilidad de tener muchas palabras para expresar diferentes estados mentales internos. es un nivel de la vida autónoma. No se puede dar una pregunta que alguien sabe de poder responder. de esta cinta. El área tecmental ventral, efectivamente, es un área dopaminérgica, es un área A10 de excelencia, y tiene unas características muy interesantes de los anatómicos. El área tecmental ventral es activada previamente por la venura, y esta activación hace que una vía dopaminérgica monosináptica vaya de MTA hasta la corteza anterior en una vía digo, monosináptica, pero de manera simultánea esa misma vía va de manera también monosináptica a la insula y al tálamo, de tal manera que, y además, es dopaminérgica. ¿Es causa o es efecto? Se echa al lado del dolor, pero resulta que esta acción nos disminuye el dolor. Esos son experimentos que ha hecho un grupo de hace ya 15 años, a donde no tan solo hemos recorrectado la dopamina o microdiálisis que se libera en estos sitios que la tenemos cuantificada, sino hemos cuantificado la expresión de los receptores posinápticos que están justamente en la insula y en el área de la presencia. Y sabemos hoy en día que hay una sobreexpresión de los receptores D2, del receptor epidemiológico inhibitorio, en estas regiones, cuando se tiene una condición de dolor patológico. A diferencia del doctor Pérez Serán, me gustaría poder tener la respuesta a su pregunta, que es creo que una pregunta importantísima. Los datos nos dicen que la disponibilidad de drogas en sí misma no nos va a incrementar el riesgo de manera tan importante. O sea, lo disminuye menos en aquellos casos en donde no hay otra exposición a riesgos, pero cuando hay violencia y cuando hay estas experiencias, entonces la oportunidad de usar hace una diferencia importante. Si realmente nosotros pensáramos que liberar las drogas disminuiría la violencia, pues entonces podríamos pensar que a lo mejor disminuiría el riesgo de la dependencia. violencia, pero desafortunadamente no es así, porque si bien hay una asociación importante entre la prohibición y la violencia por las políticas, también es cierto que la liberalización no disminuiría la violencia. Tenemos más violencia con alcohol, que es una droga legal. Tenemos, por otra parte, la violencia está asociada por una parte sí con las políticas públicas, pero también el incremento de violencia, por ejemplo, en nuestra ciudad está más asociada con el incremento en el consumo y con el robo y otras actividades delictivas para mantener la conducta de drogas. Si ahí la pregunta sería, si nosotros legalizamos, se va a disminuir el precio, el único factor posible sería para la marihuana, no sería posible para las otras drogas, porque mantener los niveles de precios que protegerían a los jóvenes de usarlas, estimularían el contrabajo. Entonces realmente no tenemos respuestas muy sencillas. El aumentar la disponibilidad también pone a aquellos en riesgo, con mayor probabilidad de esquizofrenia, en el caso de la marihuana, de presión y suicidio, que también están apoyadas. Entonces tendríamos que buscar estos mecanismos para proteger a los jóvenes. Y el riesgo hoy sabemos que es por lo menos hasta los 26 años, donde uno tendría que haber con eso. Creo que una de las ventajas que tiene el trabajar con las neuronas del epitelio olfatorio, bueno son precursores neuronales, es que son células totipotenciales, de tal manera que podemos manipularlas, rodearlas de un microambiente que nos permita hacer que las neuronas se diferencien de manera semejante a lo que ocurre en su nicho natural. De tal manera que en un futuro yo sí pienso que se podrán utilizar y poder entender muchos más marcadores que los que tenemos en el mundo. Hay una pregunta del laboratorio virtual que va a publicar con nosotros. Gracias. Ante todo agradecemos a nuestros asistentes virtuales, que les podría decir que son de Pachuca, de Acapulco, de Pinotepa, de Chilapa de Álvarez, del Estado de México, en fin, tenemos varios asistentes virtuales y una de las preguntas es, consejo que es para el Dr. Pellicer, pero está abierta para la mesa, ¿cuál es su experiencia en el manejo de dolor neuropático en pacientes con lumbalgia crónica no quirúrgica? De la Dra. Pellicer, de la Dra. Pellicer, de la Guamante. Bueno, en realidad, mi experiencia es más bien en el laboratorio de investigación básica. Entonces, manejamos pacientes, vemos pacientes con dolores o con sírmes dolorosos, pero por fin de estudio. Pero lo que sí le puedo decir es que no todas las lumbalgias son neuropáticas, que lo primero que hay que hacer es hacer un muy buen diagnóstico y un porcentaje, evidentemente, de estas lumbalgias, sobre todo las traumáticas, las que han tenido compresión nerviosa por periodos muy largos, desarrollan un dolor neuropático. Entonces, como todos sabemos, el dolor neuropático es el dolor simple y sencillamente más difícil del tratamiento. Persistente, refractable en los tratamientos farmacológicos que requieren no solo de multifarmacia, sino de un tratamiento integral, inclusive, hasta con fármacos que no están directamente relacionados como antialgésicos o analgésicos, sino sirven los antidepresivos, etc. Los anticoniciales, por supuesto. De tal manera que habríamos bien que estudiar los casos, así sería. Muchas gracias. Le doy más preguntas, comentarios, señores académicos, señoras y señores. Gracias. A los intereses, el Corte Directivo de la Academia Mexicana de Cir숙ios, expresa su debatingo de reconocimiento a las profesionales a las participantes de esta sesión. Doctora Margarita de otro hermano のcial, doctor Carlos Rional en caso, doctor Carlos Armando Cisneros, doctor Francisco Luisel Grao, doctor Amängen de Besquín y doctor Héctor periods del Pueblo, por su excelente participación académica en esta sesión. Y los buenas felicitadas. en continuación se ha dicho la palabra a la carrera del doctor Jesús va a pedir al primer de la carrera mexicana para que invite a recibir ambiencia a nuestra próxima carrera mexicana, gracias gracias señor presidente con mucho gusto los invitamos para nuestra próxima sesión el martes 18 de junio es la sesión conjunta con el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, el tema será llevando a la ginecología a procedimientos endoscópicos modernizando el abordaje, lo coordinarán el doctor Héctor Anaya Cueto, director médico del Instituto Nacional de Perinatología y el doctor Ricardo Adame Pinacho, jefe del servicio de infertilidad él también tendrá la introducción y la primera ponencia que es la histerectomía laparoscópica situación actual en México seguirá el doctor Leonel Leroy López coordinador del área de gineco laparoscopía con el tema la histerectomía laparoscópica sus avances y expectativas y termina el doctor Emilio Olaya Guzmán médico escrito al servicio de oncología con el tema resolución laparoscópica del cáncer endometrial quedan todos ustedes cordialmente invitados Buenas Luís Gracias.